Sin importar las medidas sanitarias actuales en Saltillo para evitar contagios de coronavirus, autoridades de la Facultad de Ciencias de la Administración realizó de manera ilegal una graduación en la que asistieron cerca de 230 personas, entre personal administrativo, alumnos y padres de familia. Durante la tarde-noche de este sábado 5 de septiembre, fue cuando se realizó este evento en el que la directora Yasmín Guadalupe Cervantes, junto con alumnado y personal de la propia facultad, llevaron a cabo sin las medidas sanitarias correspondientes y con el riesgo de contagios de COVID-19, la entrega de títulos universitarios, que según se comentó, fue decisión propia de los estudiantes. Tras hacer el llamado a las autoridades correspondientes, les fue negada la entrada al personal de Protección Civil, quienes pidieron la cancelación de dicho evento, pero se hizo caso omiso, por lo que se pidió la intervención de la Policía Municipal, quienes lograron ingresar al estacionamiento y bloquearon las entradas a un podio, donde se hacía la entrega de los títulos, pero encargados de alumnos continuaron con la entrega sin importar la presencia de las autoridades. Se originó a través de los grupos de WhatsApp de seguridad con los que cuenta el municipio de Saltillo, posteriormente se llegó a una serie de reportes a través de medios de comunicación y algunos otros más que entraron directamente a los teléfonos de nuestra oficina sobre una conglomeración, una reunión masiva dentro de este establecimiento, dentro de este inmueble perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Administración. Primero, en un inicio, el personal al constituirse en el lugar, acompañados de personal de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, se entrevista con el personal que está en la puerta de aquí de este inmueble, el cual les niega el acceso al personal para que puedan llevar a cabo sus labores de recabación de información y posteriormente proceder, entablar la conversación con quien resulte responsable para llegar a un acuerdo y mediar que se diera por terminada esta reunión, a lo cual tuvimos una negativa desde el inicio. Se entretuvo el personal alrededor de 20 minutos a 30 minutos en la puerta con la finalidad también de actuar de una manera cordial. Según me comentó, es el doctor responsable de posgrado. En este caso, se le dijo de una manera cordial que este tipo de reuniones estaban prohibidas hasta el momento por la contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional. Y de acuerdo a los elementos de su comité, este tipo de reuniones con la cantidad de gente que se está manejando representa un alto riesgo sanitario, principalmente para los asistentes. Al arribo de los efectivos, la directora del plantel, Yasmín Guadalupe, abordó una camioneta color negra que se encontraba estacionada cerca del escenario para huir con rumbo desconocido y a toda velocidad para evitar ser detenida y cuestionada por la autoridad competente. Se tiene conocimiento que la directora no es la primera vez que recae en dichas polémicas, pero en esta ocasión, su arrogancia llegó al extremo al poner en riesgo la salud de los presentes, luego de que hiciera caso omiso a las indicaciones del rector Salvador Hernández Vélez, quien precisó que dichas celebraciones no se llevarían a cabo para salvaguardar la integridad de los presentes. RCG Noticias 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 RCG Noticias